Listo Quijije ¿Cómo así se tenía buenas notas? Rabelo Presente Rebuti Presente Algebra es el causante Rivas Presente Romero Retirado También retirado Suárez León Presente Nadie prende su cama Torres Nada Tumbaco Presente Vázquez Estoy aquí Presente Que tenía mal el micro Presente Vázquez Vázquez Prendan su cama Presente Está prendida mi cámara Velasco Presente Ahí está No le vale el 1100 a Velasco Vera Franco Presente Vera Vera Veloz Zambrano Presente Alisson Mejía Bueno Vamos a poner una asistencia Aunque yo sé que Listo Estamos entonces con tres menos por ahora Con Zabay Quijije Romero Vera Vera Veloz Cuatro Bajaña Que como que se quiere recuperar Bueno Estamos bien Les cuento que Cuando me tocó a mí De 300 que ingresamos a primero Nos graduamos 82 Más o menos un 30% Duro Duro A ver Vamos con nuestra materia Habíamos visto La clase anterior Habíamos comenzado con las leyes del movimiento Dentro de lo cual El principal protagonista El que estableció las leyes del movimiento Dentro de la física Isaac Newton Habíamos repasado La primera ley La ley de inercia Habíamos visto un video Ya Está pendiente este video de aquí Les voy a hacer cualquier pregunta Mucho ojo Y vamos también a ver videos de ejercicios resueltos Hola amigos de YouTube Bienvenidos a mi canal Física para todos Quien les habla Henry Martínez Esta vez les presento Una nueva serie de videos Donde vamos a tratar el tema De fuerza y movimiento Y donde vamos En el día de hoy A aprender sobre la primera ley de Newton Bienvenidos Bueno antes de tocar la primera ley de Newton Quiero realizar las siguientes consideraciones Y es que como lo dije Este es el capítulo de fuerza y movimiento Donde tratamos las leyes de Newton Recuerde que este señor Matemático y físico Donde formuló las tres leyes del movimiento Las tres leyes de Newton Y donde estas se encargan de estudiar el tema de la dinámica Recordemos que la dinámica Es la ciencia Que estudia las causas del movimiento En videos anteriores Habíamos visto el tema de la cinemática Que es donde se encarga de estudiar Como es la trayectoria del movimiento Esta vez Ya vamos a estudiar el capítulo de Que es lo que causa ese movimiento Vamos a definir Que es fuerza Pues a simple vista Nosotros todos los días Pues vemos el concepto de fuerza Levantamos una silla Movemos algún objeto Pero fuerza es algo Como por darle una descripción Es algo que es capaz de cambiar El estado del movimiento de un objeto Y lo voy a hacer con el siguiente ejemplo A ver que sobre una superficie Tenemos una caja El estado natural de esta caja Como lo vemos Es en reposo Está totalmente quieta Pero para yo cambiarle El estado A estado del movimiento Es la flecha roja Que es la que me En este caso Me está identificando la fuerza Le debo de aplicar fuerza Debe vencer esa fricción Y la debo mover Le estoy cambiando El ¿Cuál es el momento En que se necesita Ejercer más fuerza Sobre la caja Para que se mueva Para que rompa su inercia? Al principio Al momento de empujarle Al principio, cierto Al principio En donde el momento De rozamiento Está al tope O sea El roce que tiene La superficie de la caja Con el piso Está al máximo Pásame la otra Y ya ploma No se manita Es igual a todo El peso de la caja Una vez que rompió La inercia Ya solo interviene La fricción Que hay entre el material De la caja Y el piso Que es Esa fricción Es menor Lógicamente Que todo el peso De la caja Por eso es que Hasta cuando Empujamos un vehículo Lo más duro Es el primer movimiento Una vez que rodó Ya cogimos viada Como quien dice Cierto Estado A esta caja La primera ley De Newton O ley de la inercia Nos dice que Todo cuerpo Tiende a mantener Su estado De reposo O de movimiento Constante A menos de que Haya una fuerza Neta Que lo obligue A cambiar Su estado Vamos a tener El siguiente ejemplo Tenemos Supongamos que tenemos Un coche Un vehículo Está Detenido Totalmente Vamos a suponer Que ese vehículo Está en reposo Sobre una autopista Este vehículo Tiende a estar En reposo A menos de que Haya una fuerza Neta ¿Qué significa Esto de fuerza Neta? Fuerza neta Significa que Se hayan Fuerzas internas O externas Que hagan Que cambie El estado Del movimiento Nosotros analizamos Fuerzas Nos vamos a adelantar Un poco En las otras leyes De Newton Pero sabemos Que todo cuerpo Tiende Un peso ¿Cierto? Y que por acción De la gravedad Este tiende Hacia abajo El piso En cada una De sus llantas Pues le va a hacer Una reacción Y esa reacción Pues naturalmente Es hacia arriba Eso lo vamos a ver En la tercera ley De Newton Pero El vehículo Igual está En reposo A pesar de que Hayan Estén actuando Esas fuerzas Entonces para nosotros Resolver Este tipo De ejercicios Matemáticamente Como representamos Esta descripción Nos tendríamos que decir Que la sumatoria De fuerzas Es igual a cero Es decir Porque de cierta forma Para que haya movimiento Tiene que haber Un cambio En la aceleración Del vehículo Por lo tanto Si el vehículo Está en reposo Entonces no hay aceleración Es totalmente Igual a cero Es decir Está en reposo Adicional Para nosotros Resolver Estos ejercicios Entonces Como las fuerzas Son vectoriales Es decir Tienen dirección Magnitud Y sentido Aquí es muy importante Tener siempre El plano cartesiano Para indicar Cuál es la dirección De esas fuerzas Es decir Esta ecuación Matemática La vamos también A resumir En sumatoria De fuerzas En X Igual a cero Sumatoria De fuerzas En Y Igual a cero Más adelante Lo vamos a entender Bien con otros ejercicios Ahora Vamos a tomar La otra parte De la descripción De que nos dice Newton Dice Todo cuerpo Tiene que mantener Su estado De reposo O de movimiento Constante Es decir Vamos a suponer Que aquí tenemos Una vez Que esta Este balón Rodó Rodó O sea Dimos el impulso A mí De ejercer Esa fuerza Que la impulsó Ese balón Se va a mantener Rodando Rodando Hasta que Que Hasta que actúe Otra fuerza Que lo frene Esa otra fuerza Puede ser La fricción Misma Puede ser La fuerza Del aire Una fricción Sobre el balón Ya Entonces la fricción Es una fuerza Contraria El aire También es otra Fuerza contraria Y el peso Del balón Sería otra Fuerza contraria Correcto Entonces vean Inclusive también La superficie La superficie Correcto El rozamiento Del piso Entonces Son fuerzas Que vienen Ejercidas En tres diferentes Sentidos Por ejemplo La fricción Con el piso Se ejerce De abajo Hacia arriba La fricción Del aire O la resistencia Del aire Se ejerce De derecha Izquierda Y el peso De la pelota Que es otra fuerza Que lo frenaría Porque una pelota Más liviana Rodaría más Cierto Ya Pero como es una pelota Un poquito más grande Va a ejercer Va a tener más peso Y es una fuerza Contraria al movimiento Y esa fuerza Del peso Se ejerce De arriba Hacia abajo Entonces Ahí identificamos Tres fuerzas Que lograrían Frenar esa pelota La de fricción De abajo Hacia arriba La del aire De derecha Izquierda Y la de su peso De abajo Hacia arriba Eso es una superficie Acá tenemos una esfera Esa esfera Se va a mover A velocidad constante Recordemos que En cinemática En videos anteriores En movimiento rectilíneo Uniforme Vimos que Si es constante Significa que Este cuerpo No tiene aceleración Entonces Se vamos a poner Que no hay Una fuerza De fricción Que le Que le quite Cierto Velocidad A esa Esfera Ella va a tender A irse Hasta el infinito Va a tender A irse Hasta el infinito En movimiento Rectilíneo A menos De que haya Una fuerza externa Que le obligue A cambiar El estado Es decir A cambiar De velocidad Bueno Es todo por este video Si tienes Una duda Déjamelo saber Abajita en la cajita De comentarios Suscríbete a mi canal Física para todos Recuerda siempre Sonreírle a la vida Nos vemos en un próximo video Bueno Como vieron Hablamos solo De rozamiento Aquí No Rozamiento De pelotas Rozamiento De bloques Como vemos En el video Y Porque es estática Pues no Este capítulo Tiene que ver Con estática Correcto El análisis De las fuerzas Incluido El peso Del mismo cuerpo Vamos a ver Un ejercicio Más Ya que Ya vimos Los componentes O sea Los vectores Fuerza Que pueden actuar Sobre un determinado Cuerpo Para calcular Al final Este movimiento Lo vamos a ver Desde otro punto de vista De otras Otras fuerzas Sobre otros tipos De cuerpo ¿Ah? Será A ver Ah No lo encontró No 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 lo encontró Vamos a entrar Entonces A Youtube La ley de Newton Es un video Que vi De 8 minutos Más o menos Este es el que Acabamos de ver Ya Uno de poleas Aquí vamos a ver El rozamiento De cuerdas Contra poleas ¿No? Los invito A suscribirse A mi canal De Youtube Física Matemáticas Activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Y a compartir En tus redes sociales Bienvenidos al curso De estática En este video Vamos a ver Ejercicios resueltos Número 1 Primera ley De Newton Primer ejercicio Calcular la fuerza Que debe ejercer Una persona Para mantener En reposo El cuerpo De 35 kilogramos Como vemos A continuación Tenemos una polea Ejerciendo una masa De 35 kilogramos Y una persona Ejerciendo Una fuerza A esa polea Ojo Que la fuerza Que ejerce La persona La persona Es En sentido contrario De la fuerza De la gravedad Ya Hay algo muy interesante En este ejercicio Y es por donde Siempre Debemos empezar Y es Por estos 35 kilogramos Por la masa No hay que confundirnos Con estos 35 kilogramos La masa Y otra cosa Muy diferente Es el peso Si tenemos la masa ¿Cómo podemos calcular El peso? Muy sencillo Con la siguiente fórmula El peso Es igual A masa Por la gravedad Simplemente Reemplazamos Peso Es igual A la masa Que son los 35 kilogramos Por La gravedad La vamos a trabajar Con 10 metros Sobre segundos Al cuadrado Ojo Dice La vamos a trabajar Con 10 Para que se le haga Más fácil Pero en realidad El valor teórico Promedio Es de 9.8 9.81 ¿Sí? Ya de eso Habíamos hablado En una clase anterior En este caso Necesitamos trabajar Con peso Siempre trabajamos Con peso Nunca Trabajamos con más Hacemos la operación En la calculadora Y nos va a dar Que el peso Es igual A 350 mil ¿Qué unidad es? Newton Siempre que tengamos Masa En kilogramos Y gravedad En metros Por segundo Al cuadrado Para que el peso No salga En newtons Entonces ¿Qué hacemos En la gráfica? Simplemente Hacemos un cuadro En el cual La persona Ejerce la fuerza En la polera Así que Vamos a olvidarnos De los 20 kilogramos Y vamos a decir Que tenemos Una fuerza De 350 Newtons Y nos olvidamos De una vez De la masa A continuación Ya podemos hacer El diagrama De cuerpo libre En el diagrama De cuerpo libre Lo que hacemos Es cortar Una Atención Un estudiante Por ahí ¿Cuál sería Entonces El peso Si la masa Fuera de 17 kilogramos? 170 Newtons Correcto ¿Quién contestó Primero? Pregunte No creo Vamos otra Vamos siguiendo Con el video No mentira Si le vamos a dar El punto Este Aunque sea Un punto Aquí en clase Porque en la copa Libertadores No sacan Un punto El otro A ver ¿Dónde estamos? ¿Y todos estos Puntos de qué son? Actuaciones Pero nos debe Un punto A mí A mí También me debe A mí También me debe Un punto A mí Y a mí Me debe Un punto En serio Si Ya Abusan A mí Por lo Conciente seguimos voy a hablar con Byron nomás una sección en nuestra figura o dibujo y la vamos a aislar es decir el cuadro y cuáles son las fuerzas que tenemos en esa sección vamos a identificarlas por un lado tenemos un peso de 350 N hemos cortado la cuerda en la parte inferior acá como vemos y esa cuerda tiene una tensión de 350 N por otro lado tenemos una fuerza F acá que está ejerciendo la persona y en otro lado tenemos otro corte de la cuerda en la parte superior acá como vemos otro corte entonces cuál sería esta tensión de la cuerda del corte de la parte superior o sea esta si vemos algo muy importante si tenemos una polea las dos tensiones o fuerza a ver por lógica si se encuentra un balón colgando una polea con 350 N y tenemos dos fuerzas contrarias y sabemos nosotros mediante la primera ley que las sumatorias de fuerzas deben ser igual a cero cuáles serían las dos fuerzas de las dos tensiones aquí arriba la misma una que la otra la misma una que la otra correcto pero cuál sería el valor cero no cero no cero es la sumatoria de todo el sistema las fuerzas que están hacia arriba y las fuerzas que están hacia abajo 125 125 no sería cada una 175 correcto cada una de las cuerdas entonces ejercería una fuerza de 175 porque 175 más 175 suman 350 y anula la fuerza que está ejerciéndose hacia abajo correcto cada cuerda entonces tendría una tensión de 175 newtons para anular la fuerza que se ejerce en sentido de la gravedad porque todo el sistema tiene que darnos cero ¿por qué tiene que darnos cero? porque la polega está en equilibrio es cierto en equilibrio o sea estática sin movimiento ahora si no ejerciéramos 175 sino 180 newtons en cada cuerda ¿para dónde iría la polega? ¿para arriba o para abajo? ¿Puedo repetir nuevamente? ¿Arriba? ¿Arriba no? Correcto ya no sería 175 en cada cuerda para mantenerlo en equilibrio sino de 180 o sea 5 newtons más en cada fuerza ¿qué harían esos 10 newtons de más? 160 librar la polega hacia arriba ¿cierto? porque es mayor la fuerza que estamos ejerciendo hacia arriba que la que ejerce el mismo peso de la polega correcto entonces si tenemos más fuerza en estas dos cuerdas que en la que cae esa polega tiende a subir pero si ejercemos poca fuerza esa polega tiende a bajar ¿cierto? ¿ya? pero el problema nos plantea que está en equilibrio o sea tenemos que igualar el sistema a cero va a ser iguales la polega va a ser que el peso se reparta de manera equitativa entonces podemos decir que la ley de nitro ley de la inercia como vemos en el cuerpo está en reporte aquí vea la sumatoria de fuerzas en el sistema tiene que dar igual a cero ¿por qué? porque nos dijeron que al principio la polega estaba en equilibrio en estado estático eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en este caso ¿en qué ejes se ejercen las fuerzas? ¿en el eje X o en el eje Y? en el eje Y correcto el peso de la polega en el eje Y negativo y las fuerzas ejercidas por la pared y por el cubo ya sumadas en el eje positivo de las Y o sea hacia arriba lo que me pide el problema entonces la sumatoria de fuerzas que van a ser iguales estas dos fuerzas sumatoria de fuerzas que es igual a cero en este caso nos centramos en el eje Y que es donde estamos trabajando a lo que está hacia arriba le ponemos positivo es decir estas dos fuerzas y lo que está hacia abajo estos 350 N lo ponemos negativo entonces podemos decir que la sumatoria de fuerzas fuerza primera más segunda fuerza menos 350 N es igual a cero esto es igual a F más F son 2F despejamos es igual a 350 N ahora fuerza es igual el 2 como está multiplicando pasaría a dividir 350 sobre 2 y esto es igual se dan cuenta que mentalmente ya lo resolvimos y que este procedimiento ya resulta una formalidad que el éxito está en interpretar del dibujo cómo se ejercen las fuerzas y en qué sentido correcto porque si al decirte el sistema no está en equilibrio quiere decirte que te va a salir un resultado diferente de cero puede ser hacia arriba o hacia abajo ya pero te dice el sistema está en equilibrio o sea las fuerzas que se ejercen hacia arriba las sumatorias de estas fuerzas deben ser igual a las que ejerce el mismo peso de la polea correcto ya la la numeración o sea tú al ver el dibujo ya debes interpretar mentalmente qué resultado te puede estar saliendo correcto si es igual a cero o si es diferente de cero ya ya llevarlo a los números ya es solo la resolución de una idea que tú ya te hiciste al interpretar bien el planteamiento del problema a 175 minutos podemos decir entonces que la fuerza es igual a 175 minutos la fuerza en cada cuerda ¿no? en cada cuerda 175 aquí y 175 acá porque sumándolas anulan las 350 de acá y el sistema está en equilibrio ¿listo? entonces ese es un problemita de poleas vamos a ver otro en diagrama de cuerpo libre estos videos me faltaron la clase anterior ya que solo habíamos visto la teoría ¿algún problema con este tipo de pregunto algún problema con este tipo de planteamientos o de lógica que estamos siguiendo ninguno estamos bien entonces aquí es igualito vean un diagrama de cuerpo libre ya no hay polea pero tenemos dos cuerdas de diferente longitud nada más ya y por el hecho de tener diferente longitud van a tener diferentes ángulos van a formar diferentes ángulos y no se trata de un peso de una polea de un cuerpo esférico sino de un saco de cemento ¿cierto? ¿ya? Bienvenidos a un nuevo video continuando con la serie de videos de las leyes de Newton esta vez vamos a resolver un ejercicio de estática o de la primera ley de Newton donde debemos hallar las tensiones de las cuerdas bienvenidos le voy a pedir una mano a Byron que me ayude explicando este tipo de problemas ¿qué dicen ustedes chicos? pídale pídale no más que no nos explican la clase de él estamos bien pídale 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 estamos bien con usted tranquilo suave grande vamos a ayudar con Alex somos tres ya sabes somos tres solamente los que nos conectan pídale 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 y así hablan de Byron que no más dirán de mí nada profesor que vamos a decir ejercicio número uno un saco de cemento de cincuenta kilogramos de masa cuelga en equilibrio de tres cuerdas dos de las ojo con esa palabra en equilibrio quiere decir que las fuerzas que son iguales todas las tres de la pared tienen que sumadas ser igual a la que peso del saco de cemento eso significa están en equilibrio o sea las sumatorias de estas dos fuerzas tienen que ser igual a la que ejerce el peso del saco del cemento el gráfico que nos representa el ejercicio entonces aquí tenemos el saco de cemento de cincuenta kilogramos está colgado de una primera cuerda que va a un nudo y donde hay una segunda cuerda una segunda cuerda que forma un ángulo de veinticinco grados acá con la horizontal y una tercera cuerda que forma sesenta grados con la horizontal como son cuerdas estas cuerdas están sosteniendo este bulto entonces por lo tanto están tensionadas debemos hallar las tensiones cuando el ejercicio la fuerza no será de veinticinco significa que está totalmente ¿cómo? ¿alguien preguntó? no, bueno reposo o sea la primera ley de Newton entonces como resolvemos este ejercicio vamos a hallar lo que llamamos el DSL diagrama de cuerpo libre ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? es sobre un eje coordenado x y vamos a pintar vamos a hacer el diagrama en este caso lo vamos a ¿cuántos vectores habría aquí en este sistema? ¿cuántas fuerzas se están ejerciendo? 3 3 3 este vectores aquí llamado T3 este vector de acá llamado T2 y el vector T1 que es el mismo peso del saco de cemento los vamos a dibujar en un diagrama de cuerpo libre sobre el plano cartesiano vamos a dividir en dos partes entonces vamos a tomar primero esta primera parte de acá que es la que tenemos acá y en los diagramas de cuerpo libre vamos a pintar vamos a dibujar las fuerzas esos vectores que están representados por unas flechas entonces aquí tenemos el peso el peso recordemos que es una fuerza que por naturaleza por la gravedad o sea la gravedad está ejerciendo hacia abajo y como está en equilibrio pues el cuerpo tiene que estar en equilibrio debe haber una fuerza que esté hacia arriba y esta es la tensión 1 las tensiones generalmente están alando están para poder sostener ese peso y sobre este diagrama de cuerpo libre aplicamos las leyes de newton en este caso vamos a decir sumatoria de fuerzas en y igual a cero en y porque todas las fuerzas están sobre el eje y entonces aplicando la ecuación nos dice que la tensión 1 que está en la dirección positiva del eje x menos w que está en la dirección negativa es igual a cero por lo tanto matemáticamente nos dice que despejando w al otro lado la ecuación nos queda que la tensión 1 es igual a w donde en el video anterior explique que la w que era el weight peso está asociado a la masa por la gravedad por lo tanto el ejercicio nos dice que tiene una masa de 50 kilogramos 50 por 9,8 nos da 490 y también explique en el video anterior que las unidades kilogramos metros sobre segundo cuadrado nos dan la unidad de newton por lo tanto aquí lo toman como 9,8 un poco más exacto hemos hallado la tensión número 1 del ejercicio vamos a hallar el resto de las tensiones para hallar el resto de las tensiones vamos a seguir construyendo la tensión entonces bajo este razonamiento ¿cuál sería la ecuación que relaciona las tres fuerzas? T1 es igual a cuánto? a 490 490 newton ecuación esta es una igualdad en ecuación poniendo las tres tensiones en concordancia en relación sería entonces T1 es igual a T2 más T3 correcto T1 sería igual a T2 más T3 o sea estamos diciendo que el peso del cemento sería igual a la tensión de la cuerda 2 más la tensión en la cuerda 3 ¿por qué? porque nos dice que el saco de cemento está en equilibrio en equilibrio ¿correcto? número 1 del ejercicio vamos a hallar el resto de las tensiones para hallar el resto de las tensiones sobre el segundo cuarto ¿cuál de las dos cuerdas creen ustedes que está más tensionada? T3 ajá porque tienen 60 grados que tuvieran 45 grados ya T2 sería igual a la mitad de 490 ¿cierto? 245 para la una y 245 para la otra pero ocurre que tienen diferente longitud y diferente ángulo ya vamos a ver cómo se distribuyen entonces las fuerzas o sea los 400 profe T2 T3 diga este 9,8 ¿dónde lo saca? 9,8 es la aceleración de la gravedad pues en el ejercicio anterior se lo tomó como 10 ¿te acuerdas? sí ya era listo ahora lo estamos tomando un poco más exacto como 9,8 cuadrado la que tiene 60 grados la T3 sería 445,934 el resto de las tensiones vamos a seguir construyendo el diagrama de cuerpo libre entonces nos vamos a hacer otro corte y nos vamos a centrar en este nudo ¿por qué en este nudo? porque aquí es donde yo tengo el resto de las fuerzas puedo tener digamos centralizado todo el ejercicio en sí entonces ahí mismo pintamos las fuerzas esta cuerda la tensión 2 pues obviamente tiene que hacer una fuerza hacia arriba para poder sostener lo mismo que la tensión 3 tiene que haber hablando hacia arriba para poder sostener este peso acá que aquí lo vamos a pintar hacia abajo recordemos que por ley de acción y reacción la tercera ley de Newton si antes analizábamos este bulto que estaba tirando hacia arriba entonces en la parte contraria está acá tirando hacia abajo y aquí vuelve otra vez es importante que el cuerpo esté en equilibrio que esté en equilibrio significa que no tiene ningún desplazamiento teniendo estos tres vectores totalmente plasmados en el plano cartesiano vamos a aplicar las leyes de Newton pero estos vectores los debemos descomponer los debemos descomponer sus componentes X y Y para poder hacer la sumatoria por lo tanto sabemos que la tensión en 2 está compuesta por una tensión 2 por una tensión en X y por una tensión en Y asimismo y forma un ángulo de 25 grados ¿por qué ángulo de 25 grados? porque aquí aplicamos leyes de ángulos alternos e internos entonces este ángulo de 25 grados es este mismo 25 que está acá y lo mismo para este caso de 60 es este mismo que tenemos acá entonces lo mismo la tensión 3 tiene una componente en X y tiene una componente Y sobre 60 grados ahora ¿qué vamos a hallar? vamos a hallar cada una de estas componentes las componentes en X y en Y de estos respectivos vectores ¿cómo lo hacemos? aplicando trigonometría recordemos que aplicando coseno del ángulo en este caso coseno del ángulo 25 es igual al lado adyacente es decir la tensión 2 en X sobre la hipotenusa que representa la tensión 2 aquí debemos despejar T2X entonces pasamos este lado a multiplicar y nos queda que la tensión 2 en X es igual a la tensión 2 por coseno 25 grados aplicamos lo mismo para el seno 25 el seno es el lado opuesto al ángulo es decir T2Y sobre la hipotenusa que es la misma T2 pasamos lo mismo a multiplicar despejamos y nos queda lo mismo la tensión 2 en Y T2 seno 25 y hacemos lo mismo para el caso de la tensión 3 por lo cuanto aquí nos queda T3 coseno de 60 grados y lo mismo para la componente en Y me queda que es T3 T3Y igual a T3 seno de 60 grados entonces cada uno de estos vectores se decompone en dos fuerzas diferentes en la fuerza en X y en la fuerza en Y el vector 3 también lo hace en la fuerza en X y la fuerza en Y tomando funciones trigonométricas diferentes siempre el coseno para X y siempre en seno para Y ya nosotros tenemos valores de tablas trigonométricas ustedes ya tienen que haber usado ya en secundaria no quiero decir no quiero decir ya deberían saberlo ya pero podemos refrescarlo no podemos volverlo a ver salir de aquí descargamos tablas de funciones trigonométricas ya seno, coseno y tangente por ejemplo o aquí en una en PDF vemos una clarita valores en tablas de funciones trigonométricas fórmula de trigonometría tenemos aquí ¿qué ángulo usábamos? déjeme ver el coseno de 25 el seno de 25 coseno de 60 y seno de 60 vamos a eso donde está las tablas ya con sus valores son algunas páginas ¿no? no están aquí no, no están me pide descargar dentro de script yo ya me salí de script pero aquí tenemos por ejemplo buscamos en coseno coseno la función coseno buscamos ¿cuánto? 25 grados nos vamos a 25 grados y en función coseno es 0,90 6308 y para el seno 0,422618 entonces estos valores son los que vamos nosotros a reemplazar en nuestra fórmula ¿cuál es el valor de nuestra fórmula? aquí ¿no? aquí también con la calculadora se puede sacar multiplicamos entonces el valor de cuánto coseno de 25 grados ¿cómo lo reemplazamos? aquí ¿no? por lo que dice aquí a ver vamos a coseno bajamos 25 grados 0,90 6308 y cuando se trate de seno 0,422618 listo esos son los valores y para 60 grados ya vamos a ver vamos acá para descargar me pide me pide que me escriba ya ya voy a descargar ahora en la tarde la descargo y se las paso le van a mandar la publicidad para que la tengan disponible no, pero por ahí le mandan la publicidad de correo ah, bueno yo ya lo he hecho no queda más o que se consiga una calculadora científica vamos exactamente lo mismo pero para cada uno de los componentes ¿por qué lo vamos a hacer? porque vamos cogemos el diagrama de cuerpo libre y le expliqué que sobre este diagrama vamos a aplicar las leyes de Newton entonces vamos a empezar con sumatoria de fuerzas en X entonces ¿qué fuerzas están? ¿qué vectores estamos pintados en X? en X tenemos pintados entonces tenemos el vector T2X y el vector T3X sería T2 la tensión 2 en X que representa T2 coseno 25 está apuntando a ese eje positivo ese está apuntando a ese eje negativo por lo tanto es negativo y este componente es la que tenemos acá ¿por qué el signo es negativo? ¿por qué T3 es negativo? porque en el plano cartesiano a la izquierda significa menos X ¿cierto? menos X y hacia la derecha es en positivo por eso es que T2 es positivo multiplicado por coseno de 25 aquí tenemos nosotros los 25 grados ¿ya? y T3 es negativo porque en el plano cartesiano a la izquierda significa menos X negativo correcto y por el coseno de el ángulo que nos marca aquí de 60 grados de 60 grados T3 coseno de 60 igualamos a 0 esto lo puedo pasar al otro lado positivo entonces me queda T2 coseno de 60 de 25 igual a T3 coseno de 60 grados despejando acá T2 donde queda T2 es igual a T3 coseno de 60 grados sobre coseno de 25 haciendo esta operación en la calculadora coseno de 60 grados dividido coseno de 25 me queda 0, o sea T2 sería igual a T3 por un número decimal determinado como los que vimos acá uno de estos números puede ser así de este tipo ya de este tipo de números decimales eso lo buscamos en las tablas o en la calculadora 552 T3 sobre qué sobre otro valor decimal que también nos da la tabla ya nos va a salir entonces un valor decimal multiplicado por T3 ya tenemos una primera ecuación es como cuando resolvíamos sistemas de ecuaciones de una incógnita eso es lo que estamos haciendo aquí y esta es la ecuación número uno porque nos vamos a salir un sistema de dos por dos entonces tenemos una primera ecuación vamos a construir la ecuación número tres la ecuación número tres la construimos haciendo sumatoria fuerzas igual a Y donde nos queda la tensión 2 en Y que es igual a T2 seno 25 que lo tenemos acá más esa que tenemos acá la tensión 3 en Y que es igual a esa que tenemos acá de tres seno de 60 menos no olvidamos de acá la tensión que la que teníamos ahora y aquí tenemos la segunda ecuación entonces de esta primera ecuación entonces a ver la fuerza T2 la fuerza T2 ya se descompone en dos ángulos cierto ya se usa el seno para cuando trabajas sobre Y si el coseno se utilizó en X en Y trabajas con la función ticonométrica del seno ya entonces es igual a T2 en X que es seno de 25 por el valor que tienes aquí y T3 por el seno de el mismo ángulo correcto ¿listo? ¿qué teníamos? ya tenemos despejado la tensión 2 vamos a reemplazar en esta ecuación 2 la tensión 2 entonces diciendo que tenemos este sistema en equilibrio nos da que las sumatorias de fuerzas en T2 y T3 va a ser igual a T1 ¿por qué? porque la sumatoria de las dos fuerzas tienen que anular al vector 1 a la fuerza del peso del saco de cemento supongamos 3 más 2 5 4 más 6 10 15 15 más 10 25 correcto entonces aquí estamos diciendo 5 más 10 menos 15 igual a 0 estamos diciendo 2 más 3 menos 5 igual a 0 de eso si estamos conscientes de que estos dos valores sumados van a ser igual al valor del peso o sea de T1 correcto con eso ya sabemos que si no nos sale así que si los dos valores que nos resultan no anulan a la fuerza T1 entonces el ejercicio está mal resuelto si me estoy explicando ¿no? al hablar de un sistema de equilibrio las sumatorias de fuerza en Y van a anular a la fuerza que se ejerce en menos Y o sea hacia abajo 2 por lo tanto me queda que tensión 2 0,552 T3 por el seno 25 más T3 seno 60 esto lo pasamos al otro lado positivo entonces me queda igual a T3 haciendo la operación matemática 0,552 por el seno 25 me queda 0,233 por la tensión 2 más el seno el seno de 60 grados de 0,866 y aquí me queda T3 igual a tensión en lo que ya lo habíamos hallado 490 newton por lo tanto bueno aquí nos damos cuenta entonces de que más tensión va a soportar el vector T3 ¿por qué? porque tiene un decimal más elevado ya que el otro vector que el vector de 25 grados correcto entonces T2 va a ser menor la tensión que en T3 recuerden aquí T2 va a soportar menos carga que en T3 por el ángulo pues no por el ángulo no sabíamos bien los valores pero ya lo vamos a definir numéricamente al principio razonamos alguien me dijo más carga va a soportar la cuerda T3 o el vector T3 pero ese razonamiento ya lo hemos llevado a los números sumamos estas dos tienen la tensión 3 las sumamos 0,233 más 0,866 T3 me da 1,099 que lo paso a este lado a dividir y me queda entonces que la tensión 3 es igual a 490 dividido 1,099 y esto me da que la tensión 3 es igual a 445,8 N y hemos hallado la tensión de la cuerda mire bastante de 490 la tensión aplicada sobre T3 es 445 o sea más o menos sólo quedan 45 N para la cuerda T2 o para el vector T2 porque sumados entre los dos nos tiene que dar 490 número 3 por último para hallar la tensión en la cuerda número 2 entonces ¿cuánto sería T2 entonces? sería 490 menos T3 cierto para que nos dé 0 o sea 445 más 45 más o menos 44.2 44.2 y con eso anularíamos los 490 emplazamos que ya tengo la tensión 3 sobre esta ecuación 0,552 por 445,8 operando matemáticamente me da que la tensión es la cuerda número 2 es 246,1 N y esto es todo hacemos reservador ejercicio todo este tipo de ejercicio se resuelven de forma similar prácticamente se sigue el mismo procedimiento esto es todo por este video si tienes alguna duda alguna inquietud déjamelo abajito en la cajita de comentarios hacer una consulta porque las notificaciones para estar pendiente de mis videos recuerda siempre son en un próximo video donde estamos vamos a descargar las tablas a ver si se las mando por whatsapp la foto no hemos tomado la foto niños y les mando también en este momento les comparto en el chat comparte ese enlace de ese video profesor si les voy a compartir todo el contenido pero no puedo bueno ya se los envío por whatsapp prendan su cámara dale en ver mario fernando nada que prendieron su cámara profe yo estoy prendido yo estoy prendido mi cámara estás prendido pero no se ve pues no se está dañada aquí estoy pero no ve ya me salí de mi otro dispositivo para estar en la que si vale la cámara entonces hoy estamos martes dígame quien habla por ahí camas estoy en casa de Liz arenita es pura risa nomás está en el party bajo el agua dice estoy en casa es que estoy en casa de Liz se me apagó la cama pura risa a ver prendan esa cámara Liz y quién más anda ahí por qué no le invitaron a Harold y hacen una pijamada bueno no no